¿Qué es la infección urinaria baja? Los síntomas son ardor al orinar, orinadera frecuente, orina turbia que huele mal y en ocasiones puede haber fiebre o presentarse sangrado en la orina. En el caso de la piel o nefritis agregamos también malestar general, dolor lumbar y casi siempre fiebre. Sí, en los extremos de la vida las infecciones urinarias suelen ser mucho más severas porque cuando se presentan en niños o ancianos ellos tienen el sistema inmune no tan competente y puede haber más complicaciones. Asimismo, en los hombres la infección urinaria se puede convertir en una prostatitis que es mucho más difícil de tratar dado que los antibióticos se demoran mucho en actuar sobre el tejido prostático. La bacteria más común causante de la infección urinaria es la Echerichia coli, la cual generalmente se encuentra en la materia fecal de las personas, seguida de otras bacterias que acompañan a los pacientes que sufren de cálculos como la clebsiella o el prótesis. Lo más importante para el diagnóstico de una infección urinaria es tener en cuenta la sintomatología y el examen físico del paciente. En los casos en que la infección no es complicada ni es recurrente, no es necesario hacer más exámenes para establecer el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hay signos de complicación en los niños o en casos en que se ha intentado tratar una infección sin éxito, está indicado hacer un cultivo de la orina y alguna imagen de la vía urinaria, ya sea una ecografía o una tomografía. Cuando hay fiebre o se presenta abundante sangre en la orina, algo puede ir mal y es mejor acudir al servicio de urgencias. Bueno, para el tratamiento sintomático existen varios medicamentos que pueden ayudar a calmar los síntomas como el ardor al orinar y la orinadera. También están obviamente los antibióticos que deben ser prescritos por un médico siempre, no en una droguería donde suelen meter antibióticos que tienen un poder mayor al que se necesita para tratar una infección urinaria, ni tampoco que el paciente repita el tratamiento que recibió la última vez que tuvo una infección, porque esto aumenta la resistencia de las bacterias a los antibióticos. También, para algunos casos específicos en que la infección se repite frecuentemente, existen medicamentos que funcionan como vacunas para mejorar las defensas del paciente contra estas bacterias. Las complicaciones, especialmente las infecciones altas, son la formación de abscesos en el riñón, la diseminación de las bacterias en la sangre y estas dos condiciones ponen potencialmente en riesgo la vida del paciente. Gracias por ver el video.